En este videotutorial vamos a intentar aclarar algunas ideas erróneas sobre el desplazamiento al rojo y la expansión del universo. Tanto la expansión del universo como su efecto observable llamado desplazamiento al rojo son términos que aparecen a menudo en documentales, en artículos de libros, libros de divulgación, etc. Parecen engañosamente sencillos, pero a menudo son mal interpretados incluso en libros de texto especializados. Matemáticamente el concepto queda claro, pero es difícil. Intentaremos aclarar primero el concepto de desplazamiento al rojo y su relación con la expansión del universo, abordando lo que no es. Entre las ideas equivocadas más extendidas podemos señalar la creencia de que es lineal con la velocidad, que es originado por un efecto Doppler causado por el movimiento de las galaxias, o que todo todos los objetos del universo sufren la expansión. Lo que realmente hizo Hubble fue medir los períodos de variables cefeidas, deduciendo así la distancia a algunas galaxias a partir de su luminosidad. Y por otro lado, medir el desplazamiento al rojo en los espectros de las mismas galaxias. Por tanto, en puridad debería haber establecido una relación entre la distancia derivada de la luminosidad y el desplazamiento al rojo. Pero interpretó que el desplazamiento al rojo era un efecto Doppler debido a una velocidad, que para bajas velocidades es proporcional al desplazamiento al rojo. Y entonces representó una relación entre la velocidad y la distancia. Pero es importante señalar que Hubble no midió la velocidad. Luego, su gráfica no se deriva solamente de la observación. ¿Cómo hay que interpretar entonces el desplazamiento al rojo? Los modelos cosmológicos que se derivan de la relatividad general establecen que la expansión se representa como una variación con el tiempo cosmológico de la denominada distancia propia a un objeto. Esta variación es representada por una función del tiempo, llamada factor de escala, multiplicada por una constante llamada distancia commóvel. Esta puntualización permite entender que Hubble no midió la distancia propia, sino la distancia que se deduce de la luminosidad que emite el objeto comparada con la que recibimos. Pero esa no es la distancia propia. Continuando con el razonamiento anterior, si derivamos respecto al tiempo la distancia propia, la que establece la relatividad general, podemos deducir fácilmente una relación de proporcionalidad a través de una función del tiempo, entre la llamada velocidad de recesión, que representa por tanto la variación con el tiempo de la distancia propia, y la misma distancia propia. Para galaxias próximas, se verifica que esta velocidad es proporcional al desplazamiento al rojo y que la diferencia entre la distancia propia y la distancia luminosidad es despreciable, obteniendo así la ley de Hubble para este caso particular. Veamos ahora por qué no es un efecto Doppler. Si lo fuera, la velocidad que causa el efecto tendría una cierta dependencia funcional con el desplazamiento al rojo. Por ejemplo, la del Doppler relativista radial una vez se invierte la expresión. Pero no hay ningún modelo cosmológico basado en la relatividad general que permita obtener una dependencia funcional entre la velocidad de recesión y el desplazamiento al rojo como la que produciría un efecto Doppler. Finalmente, veamos por qué la expansión del universo no afecta a nuestro entorno local. Por un lado, es una cuestión filosófica. Si todo nuestro entorno se expandiera, nuestras reglas de medida también lo harían y no detectaríamos la expansión. Por otro lado, lo que matemáticamente sucede es que las masas de la Tierra, del Sol, de nuestra galaxia, del grupo local, determinan una medida de distancias estática, la que se denomina métrica de Schwarzschild. A grandes distancias, cuando la gravedad se debilita, impera en cambio la métrica de Robertson-Walker, que depende del tiempo y es responsable de la expansión del universo y de su consecuencia observable, el desplazamiento al rojo. En resumen, el desplazamiento al rojo no se comporta linealmente con la velocidad de recesión, salvo de forma aproximada en el caso de distancias no muy grandes. El desplazamiento al rojo no es debido a un efecto Doppler causado por el movimiento de las galaxias y la expansión del universo solamente afecta a objetos separados entre sí por grandes distancias. El desplazamiento al rojo no es debido a un efecto de desplazamiento al rojo no es debido a un efecto de la